Hola, hola mis chulis, buen día, que tal, como estáis, espero y deseo que muy bien Bueno pues hoy vamos con otro vídeo más, sabéis que mientras tengo truquitos pues hago un vídeo cada mes de trucos y tips para scrapbooking, vamos ya por el número 6, os lo dejo en pantalla Bien, pues vamos a comenzar con un truquito para los troqueles que tienen mucho detalle, la big shot por ejemplo en este caso pues, a ver, os voy a acercar un poquito en este caso tengo este que es de un pantaloncito de un bebé y veis que tiene mucho detalle, ¿no? Bueno pues en vez de estar pues quitando uno por uno con la herramienta, ya veis que queda todo bien troqueladito a ver si lo veis, no lo veis porque os veis, pero bueno, pues hay un truco que es con un quita pelusas de estos que yo lo tuneé un poco porque ya va a ser para esto, un quita pelusas bien, pues simplemente tenemos que quitarle lo que es el protector de plástico y supuestamente al pasarlo por encima del troquelado, vamos a ver, pues se va a quedar pegado incluso la base bueno, no pegar mucho porque si no nos puede romper el troquel, pero suavemente ya veis que fácil es perdonarme por la dichosa luz, primero no había luz y ahora vino el sol y la persiana bueno, ya veis que limpito ha quedado, perdonad por ese halo de luz que ha venido todo junto y simplemente esto lo ponemos debajo del grifo y ya se nos limpiará, es como una goma pegajosa entonces vamos a ponerlo debajo del grifo y ya está, entonces ya veis que forma más sencilla de, imaginaros este troquel es pequeñito y no nos daría mucha lata, pero si tenemos muchos troqueles por ejemplo para limpiar, pues sería una lata y esta sería una forma estupenda y un troquel grande, pues igual, es un truquito muy socorrido, ya veis que se queda pegado todos los, al rodillo y en un momentito lo quitamos, luego al finalizar pues limpiamos el rodillo, que tampoco tiene mayor, se pasa por debajo del grifo y nos queda limpio otra vez, bien, yo este rodillo ya lo tengo para esto, ya os digo, lo he tuneado con washi tape y por aquí por el mango también le puse washi tape, bueno, cada uno pues a su manera y nos queda limpito lo que es el troquel, bien, pues vamos con el segundo truco o tip pues Crafty Scissors me dejó en el canal, en los comentarios, que ella, claro, en su país pues no tiene mucha facilidad para conseguir lo que son los materiales para scrapbooking entonces yo comprendo que en muchos países ocurre este problema y intento en los truquitos pues poner para materiales pues que nos puedan sustituir a los materiales comprados por lo que, bueno, mucha gente que los puede comprar os parecerán aburridos mis vídeos de trucos y tips pero bueno, esto va enfocado a todo el mundo porque hay cositas que no sabemos incluso yo o cualquiera pero bueno, es lo que os digo Crafty Scissors, os dejo en pantalla porque no sé si lo pronuncio bien os dejo en pantalla su nombre dice que hace acuarelas reciclando rotuladores rotuladores de los niños del colegio, como estos dos que tenemos aquí y un trocito de, en este caso es un metacrilato de los sellos pero podemos utilizar un trozo de cristal que cualquiera puede encontrar un trocito de cristal o un plástico duro donde no se absorba el rotulador ni se pegue bien, pues se van cogiendo se van pintando en el en la superficie este ya no pinta mucho pero bueno, vamos a probar vamos a probar este truquito que nos dice Crafty Scissors creo que lo digo bien bueno, yo en este momento le pedí a mi hijo tráeme unos rotuladores de los tuyos y me trajo estos dos que apenas pintan pero bueno, para hacer la prueba creo que nos va que nos va a a valer bueno, estoy buscando un papel y no encuentro un papel bueno, aunque sean este, vamos a probar es un papel normal y corriente bueno, y voy a echar un poquito de agua aquí con una ¡ay! con la jeringuilla ya me salió de más y con un pincel vamos a ir mojando en el agua y vamos a ir mojando pues sí, mirad, que bien en el... bueno pues vamos a pintar y perfecto, ¿eh? perfecto, perfecto muy bien sí, señor pues funciona perfectamente ya no me veis perdonadme que hoy el sol anda loco, ¿eh? anda loco el sol hoy a ver si me podéis ver ahora mirad he hecho una A y vamos ahora a mojar en el naranjita en el rojo naranja y aquí no pinta mucho porque no le di mucho no tenía mucha tinta el naranja pero mirad que bien bueno, para hacer los tonos más intensos pues menos agua y para hacer los tonos más claros más agua ella dice que lo regula tal cual os digo ya veis que con poquito rotulador que he puesto ahí mirad lo que pinté bueno, no hacer caso de mi caligrafía que es fatal mi caligrafía es malísima bueno, pues ya veis que funciona perfectamente el truquito que nos ha dado Crafty Scissors y tenemos claro rotuladores de todos los colores y tenemos todas las opciones pues para pintar si no tenemos pinturas o rotuladores o acuarelas ya veis que forma para hacer acuarela más sencilla y más chuli bien traspasa por lo tanto sabéis que tenéis que utilizar siempre papel de acuarela ¿vale? bien pues este es el segundo truquito que nos trae Crafty Scissors y vamos al tercer truquito que nos trae Akira Saotome os dejaré en pantalla creo que se escribe así si no me equivoqué bueno pues Akira nos dice que utiliza sombra de ojos que utiliza sombra de ojos y maquillaje para sustituir las tintas Distress las que tenéis tintas Distress solos pues sobra este este tip pero ya veis las tintas Distress pero las que no podéis conseguirlas o no las tenéis pues con maquillaje mirar yo tengo este colorete tengo estas sombras que estas las estoy utilizando la verdad y bueno pues ella dice vamos a hacer aquí un experimento vamos a coger un amarroncito a ver a ver espera mirar es una sombra de ojos voy a coger con el dedo y voy a pasarle por las orillas así bien se trataría de coger una esponja de maquillaje pero yo las que tengo son para maquillaje no es que no tengo ninguna las otras me rompieron y no tengo 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 sí tengo sí tengo me parece que tengo aquí una sí 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 que tengo mirar aquí tengo unas pues es que este maquillaje yo lo estoy usando es simplemente para estas sombras yo las uso para enseñaros bueno pues con la esponjita de maquillaje le vamos dando y nos va pintando pero se sale lo que es la sombra de ojos se sale yo creo que tendríamos que mojar antes un poquito para que se pegue ¿no? creo yo si mirar mojando suavemente pues se pega más la sombra de ojos bueno ella dice que mezcla colores mezcla maquillaje maquillaje para envejecer lo que son los bordes y bueno esto al ser polvo se va del papel pero yo creo que habría que hacer una especie con agua con agua y el maquillaje pues tenemos que hacer aparte agua y maquillaje y mirar si pega con el agua si nos pega entonces es cuestión de hacer como una pastita del agua con el maquillaje y nos va perfectamente el apaño así que probar hacer pruebas como yo lo hice aquí no sé si se ve bien porque el fondo es también oscuro pero bueno lo de las sombras pues también funciona lo del maquillaje también bien entonces muchas gracias a Crafty Scissors por lo de la acuarela y a Kira Sautomet también por lo de sustituir las tintas Distress ella dice que utiliza colores sepia tostados gris negro naranja amarillo y los cambia o mezcla entre sí y así consigue el efecto desgastado bien pues no sé si sabéis siguiente truco vamos con el truco número cuatro si sabéis de la existencia de este borrador de pegamento es una goma es tal cual una goma una goma dura bueno pues esta goma cuando nos pasamos con el pegamento en nuestros trabajos si lo hago al final se ve el pegamento pues queda feo y con esto aunque esté seco el pegamento mejor que esté seco pues con esto lo quitamos el pegamento de nuestros trabajos ¿vale? bien pues para sustituir esta goma es comercial esta la compré pero para sustituir lo que es esta goma podéis sustituirla por un trozo de goma de calzado no sirve cualquier calzado aquí en pantalla os dejaré es que yo no tengo ningún calzado con la suela de goma entonces un trocito de suela de goma tiene que ser de goma y daros cuenta que sí que hay calzados que tienen este tipo de suela a ver si encuentro por internet y os puedo dejar aquí en pantalla pues una foto de un calzado de suela de goma si no pues si no lo encuentro pero es fácil de encontrar bueno pues se puede sustituir y es dejar secar y por las orillas pues para que nos quede siempre el trabajo pues limpio y bonito vamos al quinto y último ya truquito de este mes y vamos también algo que tiene que ver con quitar el pegamento también pero en este caso pues son las tijeras mirar como tengo estas tijeras de cortar sobre todo la cinta de doble cara vamos a mojar en el kit del kit a esmalte el algodón lo empapamos en el kit a esmalte y vamos a pasarlo por el filo de la tijera ya veis como está que está bastante pegajoso ahí insistimos frotamos y ya veis que va saliendo muy bien todo el pegamento que tiene ahí pegado nos sale a la primera esta tijera es dentada por lo tanto tenemos que insistir en los dientes que tiene en todos los dientes esta es la tijera de Ikea que me la regaló mi amiga Maka ella me la compró y me la mandó bien pues ya veis que ha quedado perfecta ya no tiene ni rastro de pegamento que están rascadas por aquí esto es rascado y los dientes también han quedado limpitos los dientes los tiene solo por una hoja bien pues ya veis que limpitas han quedado las tijeras esta tijera estaba llena de pegamento sobre todo cuando cortamos el pegamento 3D es el que más se nos pega y más el pegamento de cinta de doble cara esos son los que más se nos pegan a las tijeras bueno pues con quita esmalte y un algodoncito pues las limpiamos perfectamente y si no tenemos quita esmalte en ese momento probamos con una goma de borrar con una goma de borrar nos puede sacar del apuro si no tenemos más tijeras para seguir utilizándolas pero ya os digo lo que más me funciona a mí incluso que la goma de borrar es el quita esmalte este es infalible de verdad que sí probad ya muchas estaréis sabidas de estos trucos pero hay mucha gente que no lo sabe entonces quiero pues recopilar todos los truquitos para gente que empieza gente que no lo sabe y demás bueno pues os agradezco si tenéis truquitos por muy sencillos que os parezcan y muy tontos pues me gustaría que los compartierais con todos y con todas aquí debajo en comentarios por favor dejadme los truquitos que soléis utilizar y bueno para compartir yo los compartiré en los vídeos estos que hago mensuales y así todas y todos aprendemos os lo agradezco yo y creo que todas y todos os lo agradecemos se trata de compartir en esto de las manualidades es lo que yo también hago y bueno pues me gustaría que todos y todas también compartierais aquí en el vídeo vale bueno pues nada más este espero que os haya gustado son truquitos muy sencillos pero bueno espero que os sirvan como a mí me sirven también bueno pues nada más espero que os haya gustado el vídeo espero vuestros comentarios y vuestros consejitos y vuestros tips y trucos y nos vemos en el próximo vídeo un besinho chao chao te gustó el vídeo si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besinho ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao